¿Un crucero? La playa. Si es para novia, es complicado, porque si uno quiere conocer mujeres, se va a una discoteca y ya no, es la fácil. ¿Un lugar que recomiendes para conocer mujeres? Medellín. ¿Por qué? Hay mucha chica bonita. ¿La universidad no puede conocer bastantes chicas? Un crucero, puede ser. ¿En las ferias? Para conocer mujeres, un bar. ¿Conocer a la novia? La novia, pues, no sé, la universidad. También sería un bar o un parque, dependiendo las actividades que se puedan hacer dentro del parque. ¿Un bombeadero? ¿De una? Sí, de una. Sí, ir a bombear, sin duda.